Gracias Paola Ok guys, sorry As I told you, I think that we will have 15 minutes more of class So vamos a terminar a las 9 y 15 de esto, ¿sí? Muy bien Ok, we are going to start Les había dejado una actividad Entonces los quiero escuchar con la actividad Quiero escuchar las preguntas que hicieron Entonces, no sé quién quiere ser voluntario Para comenzar No, por eso Es listo Chicos, ok, Hazel, let's start Did Ricky Martin Born in Christmas? Yes, he did Did he Join in the Latin boy band Yes, he did Did he Did he feel frustrate At 17 years old Yes, he did Did he make Albums Wish Ok, Hazel, thank you Chicos, ¿me escuchan? Ahorita sí Ok, yes I heard all of them Ok, don't worry Thank you Bien Chicos Hazel, por favor, escogí una persona Please Mayeli Ok, Mayeli, let's start Did he appear in many commercials Did Ricky Martin Born in December Ricky Martin Moved To New York Did the musical band Called Menudo Participate Did Ricky Martin Participate In a Mexican Telenovela Ok, thank you Mayeli, choose a person Please Tenía para Ah Did he work for a year In New York City No, he didn't Did he go a part Of Mexican soap opera Yes, he did Did Ricky Martin Make His First English Language Album After Going to The USA Yes, he did Did Living La Vida Loca Be Hit For His Album Yes He did Ok, thank you Thank you Good job Choose another Person Please Esmeralda Ok, Esmeralda Let's go Esmeralda No Ok, choose another Person Please Betsyda Hilma Ok, Hilma Let's go Is Ricky Martin For Someone Yes, he did Is Ricky Martin He studied English No, he didn't He studied singing Is he joined The Latin Yes, he did Is he Go to New York City Yes Did he record Two Spanish English albums Yes He did Ok, thank you Thank you so much Ok, guys Perfect So Basically That is regarding The Ricky Martin Activity Tomorrow When we have more time We will do a little bit More about it Ok Ok, pero les voy a dar Ahorita rapidito El tema gramatical Para que hagamos Una practice Les voy a compartir Pantalla Me avisan cuando Ya lo vean Please Yo teaché Ok, perfect Thank you Ok Voy a comenzarles Chicos Con El past Of the Verb to be Literally Ok El pasado Del verb to be Permítanme Ok Ok Chicos Bien ¿Ya pueden ver La pantalla? ¿Sí? Ok Ok, chicos Bien La semana pasada Estuvimos viendo un poquito Respecto a cómo hablábamos En pasado Cuando nos referíamos A una acción tal cual For example I did this I did that Yo no hice eso Yo no hice aquello Ahora nos vamos a basar En lo que nosotros Éramos Parecíamos O fuimos En nuestro pasado Ok Literally That For example I was born in Korea You were pretty young She was 17 We were born in the same year They were in Korea In 1998 Ok En este tipo de oraciones Nosotros estamos explicando Algo que éramos Parecíamos Y demás Ok ¿Se acuerdan del meaning Del verb to be? Yes So literalmente Estamos tirando Del verb to be In the past That is what we did What we are doing Sorry Y teacher Porque utilizamos Was y where ¿Se acuerdan que cuando el verb to be Utilizábamos She is Y they are We are Y esas dos diferencias? Entonces en el pasado Vamos a utilizar Exactamente lo mismo Was y where Son el pasado del verb to be Ustedes ya tienen su lista de verbos Y where Lo vamos a utilizar con You, we And they Was Lo vamos a utilizar con I, he, she And it ¿Y cómo lo formamos? El subject Plus was and where Dependiendo del sujeto Plus el complement Freddy, for example The formula El primer ejemplo de la fórmula I was I was born in Korea Thank you I Viene a ser su sujeto Was y where Viene a ser su Auxiliar en sí O literalmente el verbo de la oración Y complement Born in Korea Ok Tenemos otro ejemplo Con we Permítanme We Mauricio, please El otro ejemplo que está abajo We were born In the same year Ok Thank you Pretty good We Es su sujeto Where Estamos utilizando Where Porque su sujeto Es we Y luego tiene su complement ¿Verdad? Born in the same year Luego tenemos la parte negativa En este caso Olvídense del dido Ok El dido aquí no va a existir Acá el verbo tal cual Lo podemos tirar al pasado Así como decíamos Isn't Aren't I am not Vamos a utilizar Wasn't O weren't Pueden decir Was not O were not Pueden utilizar cualquiera De la tos Pero les recomiendo Que utilicen Wasn't O weren't Para hacer la contracción Y literalmente Están diciendo algo Que no eran En su pasado Por ejemplo I wasn't Born in the US Yo no nací En Estados Unidos They weren't Born in El Salvador Ellos no habían nacido Ellos no nacieron En El Salvador Y literalmente Ese es el tema Es el verb To be Any question? Hazel Se le cortó Un poquito Cuando estaba explicando No sé si podría repetir Un poquito Ok ¿De todo? Yes? Ok No Ahorita se habla Lo negativo Ok El negativo Bien Cuando estamos hablando De un negativo Les estaba explicando Que pueden utilizar Was Not O were not Acá no necesitan Utilizar el didn't El didn't No existe Ok Ok Acá Lo que ustedes Tienen que manejar Es wasn't O weren't Les recomiendo Usar eso Contractado Porque es más fácil Para ustedes Right? So Utilizan El sujeto Wasn't O weren't Y su complement Literalmente así Y te va a quedar Una oración así I wasn't Born in the US El sujeto I Was O weren't En este caso Wasn't O weren't Que viene a ser Wasn't a cop Es el sujeto I Y su complement Born in the US Literalmente Estamos diciendo Yo no nací En Estados Unidos Literal Es la negativa De algo que no fui Algo que no parecí O algo donde no estoy ¿Se comprende? Yes Everybody Ahora sí Hazel Good Por eso les apoya La cámara Porque se me corta ¿Ok? Bien chicos Any question? Anyone? No Ok Perfecto ¿Sí? En este caso Solo va a ser Si queremos utilizar Esas tres Como digamos O sea El verbo en sí Pero si queremos Otro verbo Sí Entonces Sí vamos a utilizar Correcto Correcto Muy buena pregunta Eso literalmente Es el verbo Sí 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 Esto literalmente Es el verbo To be En pasado Chicos Entonces Solo estamos Utilizándolo Para ese verbo Es como en el presente En el presente Para Utilizábamos Do it does Se le corta Ok Permítanme Le voy a dejar De compartir pantalla ¿Ahora? ¿Mejor? Ok Bien Les voy a explicar Esto así En el pasado Ustedes recuerdan Que Perdón En el presente Ustedes recuerdan Que tenían Did Perdón Tenían do it does Y do it does Lo utilizábamos Para todos los otros verbos Pero para el verbo To be Utilizábamos I am You are He is She is It is Eran dos diferentes Acá es lo mismo Cuando sean otros verbos Por ejemplo Played Watch What else Played Watch Ate Drunk Y demás Esos verbos La negativa Va a ser con did Y la afirmativa Es el verbo así ¿Verdad? La única excepción Va a ser este verb to be Porque el verb to be Sabemos que funciona De otra manera Totalmente diferente ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Oye sí, Gilma? ¿Estamos bien? ¿Sí, Gilma? Perfect Perfect Okay Any other question Regarding the topic No? Okay Bien Vamos a hacer una activity Quiero que en este momento Piensen en lo que ustedes Soñaban ser de pequeños Have you ever dreamed About something That you wanted to be When you were Older For example When you wanted Some of you Maybe wanted to be A superhero A fireman A police office A teacher ¿Qué era lo que querían Ser de niños? Cuéntenme ¿Qué era lo que soñaban Ser de niños? Cuando le decían ¿Qué querían ser Cuando sea grande? ¿Qué contestaban? Eric Ronaldo ¿Qué? Yo quería ser piloto A pilot Okay A Mayeli A teacher A teacher A Hazel A Hazel Teacher Entonces estaría mal dicho Por ejemplo Que yo dijera I was be Teacher Por decir así Que la traducción En español ¿Qué querías decirme? O sea Yo quería ser doctora Okay Acá Ajá Okay Acá lo puedes usar De dos maneras O sea Acá en realidad La manera correcta De decirlo es I wanted To be Yo quería ser Okay Wanted Es el pasado de want Del verbo querer Y be Es el verbo to be Right Entonces esos son los verbos Que compartimos Que son algunos verbos Que vamos a ver Durante esta semana En la cual ustedes necesitan De un verbo Que te acompañe Para poder dar Make sense Pero si digamos Yo quería ser una teacher I wanted to be A teacher Okay O si yo fui Acá acordate Que no estamos diciendo Quería ser algo Acá estamos diciendo Yo fui O yo hice O yo no fui O yo no hice Eso es lo que estamos diciendo Con este tiempo Okay ¿Sí? Good Voy a poner la cámara Porque se me corta Bien Entonces guys Quiero ver ¿Quién más? Freddy ¿Qué querías ser tú? Jugador de fútbol Jugador de fútbol Soccer A soccer player Okay Sandra What about you? Yo quería ser arquitecta Architect Okay Brenda A doctor A doctor Mauricio A engineer A engineer Okay Chicos ¿Y ustedes alguna vez Han pensado En cómo fuera su vida Si hubieran sido Lo que querían ser Si fuera diferente? En el caso de Por ejemplo Eric Si hubiera sido un piloto ¿Crees que tu vida Fuera diferente? Yes Why? ¿Por qué? De hecho No quería ser un piloto Digamos De esos aviones comerciales Sino que un piloto Avión de guerra Okay So Hubiera sido Something Very different Right Hubiera sido Totalmente diferente Tuve que haberme alistado En el ejército Y a superterme Entrenamiento Y más cosas Entonces Tuve que haber sido Reclutado Cosas como esas Entonces si fuera Totalmente distinta La vida Okay I got it Entonces Como ven La vida hubiera sido Totalmente diferente Y ahora les pregunto ¿Qué hubiera pasado Si eso hubiera sido Su vida Y eso hubiera sido Una vida pasada Que tuvieron? Weird ¿Verdad? Rarito Right Pensarlo Como que Y si en mi vida pasada Fui esto Eso es lo que vamos a hacer En este momento Como activity Se van a preparar Con lo que ustedes Querían ser De pequeños O con lo que ustedes Piensan que hicieron En su vida pasada Por ejemplo Yo tengo el pensar Que en mi vida pasada Yo fui Que Yo fui la Kylie Jenner En mi vida pasada Dios mediante Y si no reencarno En la siguiente Pero Quiero que en ese párrafo Ustedes asuman Que ya vivieron Esa vida Y que me digan Todo lo que hicieron Lo que no hicieron Lo que eran Y lo que no eran Aprovechando Que ya aprendieron A utilizar Sentences Con otros verbos Y ahora ya tienen El verb to be ¿Se comprenden? Es un párrafo Párrafos Es una presentation Que me van a hacer Individual No lo van a hacer En Breakup Roms Porque cada uno Entonces digamos Les voy a dar un ejemplo Digamos de que Yo en mi vida pasada Fui Kylie Jenner Todos ubicamos A la Kylie Jenner Ya Digamos Yo en mi vida pasada Fui Kylie Jenner So Ok In my past life I was Kylie Jenner I did a lot of things For example I created A make-up line I had two babies One was called Stormy And the other one Was called Airy I was The last one Of the Kardashian Jenner Team Family En bla 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 Vamos a hablar Como que yo lo hice Y esa fue mi vida pasada ¿Se comprenden? Yes Ok Lo que ustedes Quieren haber sido O lo que creen que fueron It's fine Si Freddy me va a decir No teacher Yo en mi vida pasada Fui a Cristiano Ronaldo You can do it It's fine ¿Se comprenden? ¿Sí? Bien Les voy a dar hasta las 9 Porque vamos hasta las 9 y 15 ahora ¿Ok? Hasta las 9 chicos Comenzamos a trabajar Please Ok You can do it You can do it Gracias. 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 ¿Alguien ya terminó? Bien. Ok. Remember, there has to be a paragraph, right? So it has to be a little bit large, un poquito grande. Chicos, y para los que no tienen la cámara, yo sé que yo no estoy ahí en las condiciones de decirles, pero les recuerdo que es un requisito, ok? Para los que sí no me lo han encendido en toda la plaza. Los que están trabajando, yo sé eso, don't worry, si están desde el teléfono y si tienen que salir porque están buscando la info, it's fine. Pero los que no me lo han encendido en toda la clase, please, ok? Gracias. 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 No le sucedan cositas, solo reportenme chicos, tranquilos, ok? Yo no me enojo, solo reportenme para saber. Gracias. Gracias. OK, tranquila, Celia. Thank you. Thank you. OK, ¿ya terminaron? ¿Todos? ¿O le faltan? OK, cinco minutitos más, ¿OK? Para que participen. Igual, chicos, ¿alguien de acá que ya me ha enviado la tera y no se la haya revisado o no le haya contestado? Porque ahora les mandé el mensajito en el grupo, pero nadie me escribió. Entonces, solo quiero saber qué es los que me la mandaron, si se las contesté. Sí, sé que le contesté a Mauricio. También hablé con Hazel, con Betsaida. Gilma, creo que también te la revisé. ¿Qué? Gilma, Hazel, si te la revisé de verdad también. ¿Sí? OK. La verdad no la mandé, Ticha. No la mandaste. No la mandaste, yo me acuerdo que sí. Ah, pues, otra onda te revisé. OK, no. El grupo pasado fue, pero sí, la verdad, no. OK, OK, don't worry. Mauricio, sí, te la revisé al final, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ticha. Sí, solo que el chequecito falta. ¿El chequecito no te lo mandé? Sorry, te he perdido a mandar el chequecito. Lo que pasa es que hoy sí le contesté así como writing. Que estaba saliendo de clase y I was like, OK, I want to check them. OK. OK. ¡Gracias! 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 Ok. ¡Gracias! Ya terminamos, ¿verdad? Hoy sí. ¿Sí? ¿So, so? ¿Cómo que so, so? Si no los escucho. Ok, voy a asumir que sí. ¿OK? Bien, ¿quién quiere ser la primera víctima today? Ya siempre. Ok, démosle. i was born in australia at the age of 25 years graduated graduated yes of university and i was working in saintney hospital i'm marion westin bieber and we had two babies okay i was i wasn't mom all the time but tried to got all of me good i like it thank you i like that you were justin bieber's wife right that is pretty amazing yes i am y otra vía yo me casé con harry styles but anyways okay good job hazel thank you good use of the verse that is pretty good from you thank you um hazel choose a first oh no 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 i'm going to check them a ver uh sandra sandra okay sandra se trabada mauricio i was an engineer who was dedicated to helping many people in the world since i have experience of having several jobs you said work rotation okay vamos bien thank you good job bien uh let's go with brenda please oh mauricio uh before brenda sorry mauricio is engineer okay engineer 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 good job yes yes hey brenda now sorry uh don't sorry teacher i was a doctor i fully created my dream help many families i had the opportunity to share beautiful moments with coyotes i also enjoy a lot i was able to buy the car that i always dreamed of and also the house of my dreams i was happy to be who i was at that moment okay okay we're good thank you brenda like i like it that uh the pronunciation i like that a lot okay thank you uh let's go with eric ariel please i was i was uh i i i i i i i i i beautiful life I enjoy every moment we manage so let's not teach ok just repeat after me enjoy enjoy repeat after me please enjoy oh you said plate sorry plate 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 ok but you me dijiste enjoy it y me dijiste play it ok y solo para confirmar es enjoy played cuidado con ese verbo enjoy play yes ok oh sorry thank you Eric good job ok Rosibel Rosibel you're muted I was a chef I like to cook lasagna I work in a restaurant and I didn't like traveling by booth because it goes very slowly slowly then by moving a car because I wanted to travel comfortably and I wanted to take my family to the restaurant hello ok estamos bien Rosibel good job bien chicos ok lo felicito estamos nice estamos bien con eso si eh chicos quiero que en este momento por favor me manden al grupo la captura de lo que acaban de trabajar please everybody tienen dos minutitos si lo escribieron o como lo tengan please let me know when you're ready ok ok entonces eh les mandé a whatsapp una tarea chicos no sé si ya eh revisaron su grupo yes si la la revisaron no sé si me pueden confirmar si ya la abrieron please yes no si la pueden ver es un link que les mandé ya escucho ok perfect que vamos a hacer con eso es una activity de exercises literalmente eh la activity ustedes solamente van a revisar y van a seleccionar la opción correcta eh como es una tarea ustedes saben como manejo yo las tareas eh la tarea me la tienen que mandar en privado ok no en el grupo solo mándenme la captura con el score que sacaron si tienen menos de 90 no acepto la tarea tienen que volverla a hacer ok se le corta el tissue oh sorry ahora mejor ok bien tienen que mandarme la screenshot de la tarea chicos en el en el privado ok en el chat o sea escriban teacher bla 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 como siempre hacemos y me mandan el score solo que tiene que ser con al menos 90% ok como mínimo 90% porque ya me está pasando que me mandan tareas y me las mandan con 40% y demás y la idea no es esa ok chiquillos al menos con 90% ok al menos con 90% si me mandan la captura y eso sería todo no me tampoco necesito el audio ok teacher yo no lo entendí ok sorry tienen que el link que les mandé en el grupo de whatsapp si ok van a llenar ese link así como hacemos en clase con las tareas siempre le toman captura con el 90% como mínimo de correcto así como lo mandó su compañera hace poco y me lo mandan en el chat privado y no me tienen que mandar audio ni nada ok no se preocupen por eso ok bien permítanme solo un segundo igual chicos por los problemas de conexión que tuvimos la clase de hoy se va a mandar en dos formatos ok se va a mandar una clase como parte 1 y una clase como parte 2 ahorita estoy tratando de subir la parte 1 pero le va a quedar bastante corto ok van a ser dos videos alright si ok bien tenemos dudas con algo chicos yo estoy con el link hoy en la tarde lo mandó no lo acabo de mandar hace un par de segundos bueno de minutos ya lo voy a perdón se lo voy a volver a mandar al chat ok gracias chicos por haberme mandado el homework muy buen chat se lo puse se le corta hold on permítanme ya se lo reenvié no sé si ya lo vieron hoy sí Rosy hoy sí gracias ok perfecto perdón estaba muteado bien yo creo que si no tiene ninguna pregunta hasta acá estaríamos si me llegan a faltar minutos de la clase chicos lo que vamos a hacer es que voy a comenzar la clase unos minutitos antes digamos si en total me faltan 15 minutos voy a comenzar la clase 5 minutos antes el día de mañana pasado y así para no tener que reponer la clase completa ok sino que vamos a ir minutitos si les parece bien así les quito la hora completa esa es la del viernes la del viernes si la vamos a tener completa ok ok al privado dijo este 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 el privado si please y ok si les da error o les da menos de 80 es porque se equivocaron en 1 y lo tienen o sea vuelvan a cargar el link desde 0 si eso hagan porque les va a tirar error si es 1 o 2 lo hicimos ya pueden cambiar la hora o mañana ya saben que tienen hasta mañana antes de la clase ustedes son libres de mandármelos cuando ya estén listos ok entonces chicos no olviden que el viernes tienen clase ok no estamos bien no ok perfect so me voy corriendo con el otro grupo guys it has been a pleasure espero ya mañana me disculpo por los problemas técnicos pero ya mañana vamos a estar bien ok cualquier cosita yo les reporto con tiempo y si inicio la clase antes es para ir reponiendo sus minutos si ok perfecto so thank you so much hope you have a very nice evening y los veo mañana ok cuídense bye 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 good night